¡Yobole! Mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Javid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de The Arena y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo un videito hablando sobre lo que son las configuraciones que yo le he venido haciendo ya sea bien a lo que es el juego y que realmente, pues bueno, si quieres estar dentro de los mejores jugadores, pues bueno, la verdad te invito a que veas este videito y que también, pues bueno, de alguna manera veas lo que son las configuraciones que yo tengo, digamos, deshabilitadas esto ya depende de ti, ¿de acuerdo? O sea, realmente no es como que lo tengas que hacer ni que sea obligatorio, esto ya depende pues de cada quien simplemente lo único que les podría comentar es que recuerden que cada vez que jueguen en una partida y que pues bueno, sientan que tienen una buena precisión y que matan un montón y que hacen muchas kills, pues nada más tengan en cuenta que tienen activadas estas opciones que lo cual, pues bueno, te hace más fácil el poder hacer eliminaciones o el poder tener una mejor precisión así es de que, pues bueno, vamos a hablar sobre esto chicos, nos vamos ya sea bien a lo que es el menú de opciones y nos vamos aquí donde dice opciones auxiliares, ¿ok? Entonces, como pueden ver chicos, yo tengo desactivado lo que son las opciones que dice magnetismo de asistencia lo que es el recargado cuando está libre y lo que es el fuego automático bueno, cuando realmente tú empiezas a jugar, lo único que tienes activado es esto, lo tienes así, ¿vale? tú tienes lo que son estas así, de esta manera entonces, ¿qué vamos? vamos, bueno, a ver, vamos a hablar primeramente de la primera opción y después nos vamos bajando poco a poco como pueden ver chicos, yo realmente tengo todo esto desactivado esto del control de movimiento lo tengo, digamos, cambiado pero ahorita les voy a explicar, esperando que realmente sea lo que yo pienso y el cual funcione, la verdad es de que no lo sé pero bueno, vamos a empezar primeramente con lo que es el magnetismo de asistencia de apunte pues bueno, la verdad es de que las personas que ya tienen mucho tiempo jugando, digamos, juegos shutters pues ya sabrán que lo que es el magnetismo de asistencia de apunte es lo mismo que tener activado lo que es la asistencia de tiro ¿a qué me refiero con la asistencia de tiro? lo que es el aim assist, ¿vale? como en este caso, pues hay muchos jugadores que hubo, digamos, en Warzone y en Apex Legends que, pues bueno, realmente se empezó la polémica, ¿vale? se empezó la polémica de que, pues bueno, la diferencia entre jugadores de PC y jugadores de mando entonces, realmente chicos, esto de alguna manera, pues bueno ya sabemos que, pues bueno, sí se siente una gran diferencia porque ya sabemos que la gente que juega en mando, de alguna manera, tiene una mejor precisión que la que, bueno, entre comillas, tiene una mejor a ver, esperen ahorita, confíenme que no me andan invitando entonces, en este caso, pues bueno, ya sabemos que los que juegan con mando tienen la asistencia de tiro que es de lo que mucha gente se queja de PC pues bueno, básicamente esto del magnetismo de asistencia de apunte es básicamente lo mismo, chicos esto te va a ayudar a mantener lo que es la mira digamos, automáticamente el autoapuntado o el apuntado a lo que son los objetivos ¿a qué me refiero con esto? a que cuando tú apuntas un objetivo lo que va a hacer esta opción es, digamos, ajustar la mira para que tú puedas, digamos, de alguna manera poder disparar y darle al objetivo que no falles lo que son los primeros disparos obviamente, esta opción tampoco no es como que haga el 100% de la chamba simplemente, que de alguna manera simplemente, que de alguna manera pues bueno, te va a ayudar a tener una mejor precisión obviamente, tú tienes que controlar la mira pero no tienes que controlarla, digamos, al 100% manual digamos que el juego va a ser el 80% del trabajo y tú vas a hacer el 20% ¿cuál va a ser el 20%? que nada más tengas que mantener la mira dentro del rango del objetivo ¿a qué me refiero dentro del rango? que por mucho que tú le estés disparando al lado de la cabeza arribita del hombro al ladito de la pierna como tú quieras entonces, lo que va a hacer esta opción es modificar precisamente lo que es la puntería para que al momento de que tú realices lo que es el disparo el disparo de exactamente en el objetivo aunque tú estés apuntando a un costado aunque no estés apuntando directamente al objetivo bueno, lo que va a hacer esto es ayudarte a apuntar directamente a lo que es el objetivo o sea, va a jalar la mira directamente al objetivo para que puedas dar lo que son estos disparos entonces, de esto realmente confí, si tú lo desactivas vas a tener que controlar la mira al 100% ya no vas a tener esa ayuda o sea, que si tú agarras y le disparas ya sea bien al lado de la cabeza entonces los disparos van a ir directamente al lado de la cabeza lo que es la asistencia de tiro ya no te va a ayudar a apuntar muy bien ahora, lo que es en cuestión del fuego automático lo que es en cuestión del fuego automático confí, también va muy de la mano con la asistencia de tiro este fuego automático no creas que porque dice fuego automático quiere decir que va a disparar nada más solito no aparte de que va a disparar solo también va a disparar al momento de que, pues bueno tengas tú, digamos en la mira el objetivo ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo cuando hay algún jugador que está detrás de una cobertura y nada más se le llega a asomar lo que es tantita la ropa o un pedacito del hombro lo que va a hacer esta opción es disparar automáticamente ojo siempre y cuando tú tengas ya sea bien lo que es la mira dentro del objetivo ¿vale? y digamos estoy hablando directamente en el objetivo ¿ok? ni a un ladito ni a un, o sea, nada directamente en el objetivo tienes que apuntar la mira exactamente en el objetivo para que éste pueda disparar automáticamente si tú no puedes, digamos enfocar bien al objetivo entonces no va a disparar ¿de acuerdo? entonces ¿por qué les digo que esto va de la mano con la asistencia de tiro? pues bueno lo que va a hacer la asistencia de tiro es de que va a jalar la mira directamente a lo que es el objetivo y al momento de que la mira o el magnetismo haya hecho su chamba del 80% de poner la mira en el objetivo entonces va a entrar ahora lo que es el fuego automático el cual va a empezar a disparar entonces pues realmente digamos que esto ya cubre el 100% de lo que es la chamba de lo que tú tendrías que hacer si no tuvieras asistencia de tiro y el fuego automático ¿qué tendrías que hacer? que si no tienes por ejemplo estas dos opciones no las tienes activadas pues bueno lo que tendrías que hacer es hacerlo tú manualmente al 100% tú tienes que apuntar y tú tienes que presionar el botón para poder disparar ¿ok? entonces hay muchos jugadores y me incluyo que podemos estar brincando y disparando y no es porque tengamos el fuego automático es simplemente porque nos empezamos a acostumbrar a poner los botones en un lugar donde podamos nosotros presionarlos sin necesidad de estar quitando digamos que los dedos gordos de ahí de la pantalla vaya ¿no? en este caso del joystick o al momento de que estamos disparando entonces pues básicamente esto es lo mismo ¿de acuerdo? entonces al momento de que tú tienes el fuego automático pues obviamente puedes ir disparando y puedes ir saltando porque va a disparar solito ya nada más te vas a ir presionando el botón de saltar entonces si no tienes activada esta opción tú tienes que hacerlo automática tienes que hacerlo manualmente perdón tienes que moverte manualmente disparar manualmente y saltar manualmente ¿vale? esto es a lo que me lleva a lo siguiente por ejemplo yo aquí en los controles le damos aquí donde dice editar ¿vale? y como pueden ver yo tengo lo que es el joystick para moverse en la parte de abajo tengo el botón saltar en la parte en la esquina superior izquierda ¿vale? y al lado tengo lo de la habilidad que es la definitiva el botón de gatillo izquierdo como pueden ver este botón lo tengo deshabilitado ahí donde dice ocultar y deshabilitar ¿por qué? porque yo ya tengo lo que es este gatillo ¿de acuerdo? entonces al momento de que yo estoy moviendo con mi dedo que digamos el dedo que sigue después del dedo gordo para porque luego le bueno en fin la cuestión es de que el dedo que sigue después del dedo gordo entonces pues bueno con ese dedo yo agarro y salto al momento de que con el dedo gordo de mi mano izquierda obviamente estoy moviendo lo que es el joystick y con el dedo gordo de mi mano derecha estoy disparando ¿de acuerdo? entonces pues realmente si tú tuvieras lo que es el fuego automático no tendrías que hacer todo esto simplemente nada más lo único que estarías haciendo es poder saltar apretando este bueno obviamente tú lo tienes del lado derecho en la parte inferior derecha ¿vale? tú lo tienes ahí entonces nada más sería mover el joystick e ir saltando y él solito va a ir disparando y apuntando siempre y cuando tú tengas precisamente lo que es la asistencia de tiro que en este caso es el fuego automático y el magnetismo ¿ok? entonces aquí digamos cuál es la conclusión de todo esto que si tú quieres ser de los mejores confis tú quieres ser de los mejores jugadores pues bueno entonces te invito a que deshabilites precisamente lo que es la opción del magnetismo y el fuego automático ya que esto lo que va a hacer es que tú tengas que tener o tengas que desarrollar precisamente esa es la palabra chicos desarrollar lo que es esa habilidad de poder mantener lo que es la mira dentro del objetivo y así no fallar ningún disparo ¿de acuerdo? y eso te va a ser mejor jugador que si tú hubieras activado lo que son estas opciones que el juego estaría haciendo por lo menos el 95% de la chamba y tú lo único que tienes que hacer es mover el mono esa sería tu chamba nada más hacer lo que es es mover el mono la verdad si cuesta mucho trabajo porque realmente estás de alguna manera de alguna manera si estás así como que modificando todo lo que es el juego porque ya te estarían quitando toda la ayuda que viene dentro del juego para poder tener ese control sobre el mono vaya ¿no? entonces es literal chicos lo único que podrías hacer bueno yo no te lo recomiendo pero lo que podrías hacer es mantener lo que es el fuego automático ya que este tienes que también controlar lo que es la mira y va a disparar solito pero yo no lo recomiendo ¿por qué no lo recomiendo? porque si tú tienes activo esto del fuego automático cuando llegues a ver algún objetivo y la mira de pura casualidad lo llegue a detectar va a disparar pero no le vas a dar entonces ¿qué va a pasar? que se te van a acabar las balas el otro jugador va a salir te va a empezar a disparar y te va a eliminar ¿por qué? porque te va a agarrar recargando el arma porque obviamente no tienes balas porque pues bueno el fuego automático se gastó todas las balas entonces yo te recomiendo mejor desactivarlo y tú disparar ya sea bien de manera manual tú hacer lo que es el disparo de manera manual y de esa manera pues bueno saber en qué momento quieres disparar si puedes disparar si no quieres disparar no disparas etcétera etcétera ¿vale? entonces pues bueno yo por lo menos ese es el consejo que te doy vuelvo a repetir realmente no es como que te obligue a hacerlo simplemente es que de alguna manera puedas desarrollar esa habilidad de realmente tener una precisión de manera manual y no porque el juego te esté ayudando ahora en lo que es en control del movimiento fijar posición del joystick del movimiento pues bueno aquí decía que tenía flexible pero yo siento no lo sé yo siento que se movía demasiado lo que era mi mono entonces yo lo puse ya sea bien fijo y como que siento que tengo más control sobre el mono entonces digamos más control en cuestión de que si yo quiero hacer un movimiento corto el mono va a hacer movimiento corto la verdad es de que no sé al igual son ideas mías claro está igual son ideas mías pero pues bueno yo lo dejé aquí en fijo porque siento que de alguna manera como que me ha ayudado bastante entonces pues bueno como que me siento un poquito más tranquilo en cuestión de la sensibilidad chicos pues bueno esas son mis sensibilidades ya que cuando tú empiezas a jugar creo que la tienes arriba de creo que la tienes como en 80% si mal no me equivoco entonces obviamente al momento de que tú mueves lo que es la pantalla se mueve demasiado rápido y si vas a desactivar lo que son estas opciones pues no imagínate con una sensibilidad alta pues no le vas a dar absolutamente a nadie ni por accidente entonces pues bueno estas son las sensibilidad que yo tengo vale sensibilidad horizontal vertical y la sensibilidad de apertura de visor esto de la sensibilidad de apertura de visor la verdad es de que realmente no no le hallo mucho sinceramente pero siento que también te va a ayudar a tener una mejor precisión la verdad esto ya obviamente desde aquí puedes partir y obviamente desde aquí puedes ver en qué momento tú puedes digamos modificar la sensibilidad si necesitas más o necesitas menos muy bien y pues bueno ya en cuestión de ajustes de aceleración de deslizamiento pues bueno yo realmente no le he modificado absolutamente nada de acuerdo no le he modificado absolutamente nada lo tengo tal cual muy bien entonces chicos pues bueno la verdad es de que de alguna manera no sé espero que esto te pueda ayudar y de alguna manera te pueda también ayudar a despejar algunas dudas de qué es lo que tú quieres realmente si realmente te interesa ser de los mejores jugadores o realmente prefieres desarrollar una habilidad nueva en la cual tengas que tener una muy buena precisión un buen aim dentro de este juego muy bien así de que pues bueno chicos con esto concluimos lo que es el videito de todas maneras si tú tienes activado lo que sean estas opciones créeme confi aunque tú digas ay nadie va a saber que tengo activadas las opciones estas opciones del automático del juego automático y de la asistencia del tiro créeme que se nota muchísimo la diferencia y yo por lo menos me doy cuenta inmediatamente de quiénes son los que tienen activadas lo que son el magnetismo y lo que es el fuego automático porque ya sé cómo trabaja estas opciones ya sé cómo se manejan ya sé cómo disparan entonces yo luego luego me doy cuenta cuando alguien lo tiene activado ¿por qué? por el movimiento porque dispara solito porque se la quieren pasar saltando y aún así aunque pase saltando de todas maneras las balas te dan aunque tú estés apuntando hacia otros lados va a disparar automáticamente hacia el objetivo que tiene del otro lado etcétera entonces realmente chicos si ustedes creen que nadie se va a dar cuenta de que tienen activadas estas opciones realmente si nos damos cuenta porque realmente ya lo probamos y ya sabemos cuál es la diferencia entre un disparo manual y un disparo automático ¿ok? así es de que pues bueno chicos espero que les haya gustado y que me puedan apoyar con ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo cuídense mucho pasenla chido yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team y ovole confi muchísimas gracias por haber visto el videíto creo que espero hayas dejado ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videítos del lado izquierdo el videíto más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videíto super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta así es de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team